¿Qué es la documentación de la República Dominicana? Han difundido parcialmente algunos de los aspectos que están ahí, que es el interrogatorio a Mimilo Jiménez. O uno de los interrogatorios, porque se supone que hubo un interrogatorio, digamos que con posterioridad, pero ese es uno que figura ahí. Mimilo Jiménez, al parecer, o todo indica, no figura como imputado, o sea, no figura con medidas de coerción. ¿Por qué? Porque llega a un acuerdo con el Ministerio Público. Él, Francisco Pagán y Ventura son los principales, tres personas, los principales testigos, después están los choferes y demás. Pero él, que tenía como, estaba en el corazón de esto. Entonces, él habla de un negocio que denominaron el proyecto que se dedicaba a buscar dinero de las bancas de lotería y las máquinas tragamonedas, siente que estaba de forma irregular, estaciones de lotería, que eso es uno de los negocios que más ha crecido aquí. Y ahora uno no lo entiende. Yo fui al municipio de Cabrera. En Cabrera, cada dos esquinas hay una banca de lotería. Aquí usted ve banca de lotería por donde quiere y usted dice, pero, y siempre nos hemos quejado, se quejan los medios. Y dice, y usted piensa, bueno, necesidad de la administración. Necesidad de la administración, negocio para delincuentes. O sea, esto es negocio. Uno le parecía que era como, bueno, ok, están poniendo bancas y están creciendo las bancas. Y es una opción errónea porque hay más bancas que escuelas. Y siempre se habla de eso, de eso, de eso. Lo que no se conocía es un instrumento como este que dice que le permitía recolectar a este grupo de gente hasta 30 millones de pesos cada mes. Eso es otra parte del dinero. Que no es la más, porque está la parte de las expropiaciones, que ya son de terreno, esa mayoría. Pero esto es muy simbólica. Yo creo que tiene mucha importancia en el sentido de que estamos hablando de las bancas de lotería, lo que eso implica para la educación, para la vida de la gente. Estamos hablando de la utilización del Estado en unas acciones que conculcan, que lesionan la vida de ciudadanía. O sea, tenemos gente cada vez, y usted después se queja, a los muchachos de los barrios, la mafia que le permite el punto de la droga, la mafia que le permite la banca de lotería, las tragamonedas, que el agente usted sale y denuncia y viene a un funcionario, usted dice. Pero realmente hay una estructura como paralela, que es una estructura que no tiene que ver con los fines absolutos del Estado y que estaba cobrando ahí. Y él lo describe. Vamos a poner su fotografía porque ese señor, que ha llegado a un acuerdo para aportar datos, lo describe. Él dice que él le hizo esa oferta de lo que denominó el proyecto al ministro de la Presidencia, al señor que ahora está siendo sometido. Perdón, al ministro de Hacienda, al ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Dice, ¿cómo se hizo eso que usted denomina el proyecto? Dice, la idea de las bancas fue de Fernando Crisóstomo, que nos dan a mí y a José Arturo Ureña. José Arturo Ureña es una persona del ámbito empresarial también, vinculado a antiguos banqueros, que es como el socio de él. Van ahí juntos. De hecho, él reconoce que su empresa está en sociedad con ese señor. En el interrogatorio dice, yo la conversé con el ministro de Hacienda, yo me atreví a hablarle al ministro de por qué en el pasado yo había jugado, porque yo en el pasado había jugado juegos de hacer, yo le expliqué al ministro el alcance del proyecto. Se lo expliqué al ministro para los fines, que ese era un proyecto y él estuvo de acuerdo, ya que se dio instrucciones al director de casinos para que se pusiera en contacto conmigo y efectivamente el señor Chalas Guerrero, no me sé el nombre completo, que sé que es primo del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Yo no lo conocía. Yo lo conocí ahí cuando lo visité a la oficina por las instrucciones del ministro. Cuando me visitó, él visitó al otro, que es diferente, cuando me visitó a la oficina, él estaba en una posición de mayor jerarquía, claro, que el director de juego de azar. Me visitó a mi oficina, yo le expliqué lo que era, la idea que se tenía. Él me escuchó, la verificó. Puedo decir que me dio buena impresión, que me dio, a mí me dio una impresión ni buena ni mala. Era un señor, parco, pero yo creo en la gente. El tipo resultó muy difícil, para no decir otra palabra, porque él tenía su agenda propia, dice él. Y todo empezó mal. Chalas Guerrera, Fernando Crisóstomo también empezaron mal. Fernando era quien llevaba todo el programa completo. Realmente eran muy herméticos. Lo que me enteraba era porque lo investigaba. Y encima de eso, Chalas Guerrero hacía lo que le daba la gana. Y como tenía acceso con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, los recursos iniciales para el proyecto los trajo Fernando Crisóstomo, de un señor que se llama Rafael Rodríguez, alias Nano, pero quien tuvo contacto con esa persona fue Fernando Crisóstomo, que acordó que fueran 25 millones de pesos. No tengo el detalle de cómo se acordó la entrega, pero de acuerdo a lo que dijo Fernando Crisóstomo, que era el encargado de coordinar esa parte, a cambio de tener una participación en el porcentaje de las recaudaciones, de las bancas y los colmadones. Oigan eso. Es una recaudación efectiva, pero los detalles los puede dar Fernando Crisóstomo. La inversión inicial fue de 21 millones de pesos porque Neno no entregó la totalidad del dinero. Una parte no las repartimos nosotros, Fernando Crisóstomo y José Ureña y yo. De ahí es decir que ese dinero, Fernando reportó que se compraron algunos equipos, se rentaron unos camionetas, de eso se encargó Fernando y nosotros, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, nos repartimos aproximadamente entre 6 y 7 millones de pesos entre los tres. No tengo los detalles exactos de cómo arranca el proyecto, esos datos los tiene Fernando. Dentro del proyecto se trabajaba, se le cerraba a los banqueros una parte de las bancas, se le cobraba por aquellas que no estaban reguladas. Claro, todo eso se pudo lograr por la participación de Hacienda. No era posible materializar el proyecto sin la autorización del ministro Donald Guerrero. Por eso se dispuso que esa parte operativa la realizara el director de casinos y juegos de azar, Oscar Chala Guerrero, que conversara conmigo y se pusiera a mi disposición, un funcionario público, contra él, este señor no es nada del Estado, a mi disposición para poner en marcha el proyecto sobre las bancas y las máquinas tragamonedas. ¿Cuánto pagaban las bancas y las máquinas tragamonedas? Bueno, por banca, así yo tengo el detalle, ese detalle lo tiene Fernando Cristóstomo. ¿Quiénes participaban con ustedes en la materialización de los operativos de recolección que hacían en las bancas y en los colmados? Bueno, Fernando Cristóstomo, José Arturo, además conocí a la mano derecha de Fernando Cristóstomo, José Pablo Ortiz y de otra gente que era dueño de un restaurante, el Coronel Mademontilla, a quien no conocía, pero escuché el nombre muchas veces, a Vladimir Krest, porque fue la persona que por recomendación de Fernando yo solicité que fuera nombrado en el Ministerio de Hacienda para facilitar la coordinación de los trabajos y efectivamente se nombró en fiscalización. Oigan eso, dijo quién tenía que ir para ahí. Y fue la persona que Fernando Cristóstomo me recomendó, me refiero a Vladimir, también escuché a Lenin, pero no sé quién es, una persona que nunca conocí. ¿En qué consistía la participación de estas personas? Bueno, realmente por referencia, ella está hablando del coronel que participaba, que ya dije, y otro, ¿cuánto cobraba la estructura al mes por concepto de los cobros? ¿Y qué hacían al margen de la ley que hacían las bancas deportivas de lotería y la máquina de tragamoneda instalada en los colmados? Bueno, se cobraba entre 25 y 30 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que Fernando Cristóstomo reportaba. Lo reportaba de manera bruta, pero él metía 8 millones, hacía 9 millones de pesos en gasto de operaciones, y lo otro me lo entregaba en promedio, me entregaba unos 17 millones de pesos cada mes. ¿Cómo se repartían las ganancias que la estructura obtenía de los cobros realizados en las bancas deportivas de lotería y las máquinas tragamonedas instaladas en los colmados? Bueno, le daba un millón y medio a un millón 700 mil a Fernando Crisóstomo, lo mismo a José Arturo Ureña, siempre quedaban entre 8 y 11 millones, que yo me quedaba con ellos, eso era limpio para mí. Yo eso lo cogía para mí. Este esquema que le estoy narrando duró como 12 o 14 meses en esa primera etapa. ¿Cómo era la recolección del dinero en las bancas deportivas y de las máquinas tragamonedas? Bueno, no tengo los detalles, pero Crisóstomo me entregaba en mi oficina y después, durante unos 4 o 5 meses, comenzó a entregar a un señor amigo de José Arturo Ureña, una persona que habíamos contratado para que nos ayudara con un negocio, como compra de licencia, e incluso a esos fines hicimos contacto con el señor Víctor Roa para que nos manejara una relación con los españoles, o sea, estaban inventando otra cosa. Ustedes inventando otra cosa con el Estado ahí preso. ¿Usted le solicitó al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el nombramiento de una persona para ayudar a las operaciones? Sí, yo le pedí, la designó esa persona, pero no recuerdo el nombre. Luego hubo un problema, que a la persona como que tenía la sacaron. Hablamos con Chala Guerrero para que fuera colocado un amigo de José Arturo, Fritzo Messina, y ahí entonces nosotros pasamos a tener un poco más de información porque Fritzo no era de Fernando, como Vladimir. Entonces había una polarización de las informaciones entre Chala Guerrero y Fernando Crisóstomo. ¿Usted recuerda a los banqueros y propietarios de Colmado que hacían los pagos porque estaban operando bancas ilegales para que no realizaran operativos? Digo, sí, pero no lo recuerdo todo. El listado está y se lo he entregado a ustedes. Recuerdo solo algunos, como Loteca, que pagaba 5 millones de pesos, llegó a 8 millones de pesos. También la gente de Loto Real tuvo que pagarle, eso era grandísimo, pero solo pagaban 900 mil pesos. Todos esos detalles los tiene Fernando Crisóstomo. ¿Quiénes quedaban exentos de pagar la estructura? Exentamente a través de mí no manejaba el día a día porque de eso se encargaba Fernando Crisóstomo. Luego vamos a ver mañana lo que decía Fernando Crisóstomo. Esto tiene más, pero esto le da una idea. ¿Por qué ustedes ven las bancas y todo eso, que están irregulares, los tragamanidas, las apuestas? Bueno, porque eso estaba estructurado. Eso es lo que dice este señor, Milo Jiménez, que no era un funcionario público y que se puso de acuerdo con la estructura del Estado para eso. Eso me recuerda mucho la vida loca de Poveda en El Salvador por los cobros irregulares por donde está la gente, o como se hace en Colombia, esos grupos, porque es como una estructura muy parecida al mundo mafioso que te cobra, tú tienes que pagar, tú tienes que pagar. Generalmente no puede operar sin apoyo del Estado. Imagínense ustedes, eso lo está diciendo él mismo, que dice, mira, yo me quedaba con tantos limpios. Muy fuerte, muy fuerte. Es mucho más de lo que cualquiera hubiese imaginado. Hagamos un cambio.